JEP Sports Management y AsoFootball presentan International Talents Cup Miami dos mil veintiuno Torneo Internacional de Fútbol desde los seis hasta los veintiún años Categorías masculino y femenino se darán cita en la ciudad de Miami desde el dieciocho al veinticinco de julio Informe siete ocho seis cuatro siete cuatro setenta treinta y nueve en Miami O en triple W punto AsoFootball punto com Opción para aplicar a visa americana International Talents Cup Miami Una oportunidad que no te puedes perder